Nicolás, Cinta Reyes ¿Aquí han sido? 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 ¿Arriba? Sí, y luego van haciendo, van este, registrando El reporte del que van anotando, se descuelvan un poquito antes, ya no llega el reporte de 6, 15, 6, 20, ya no tenemos En la noche, hace el relevo, los muchachos empiezan a armar a las 5 de la tarde Se van desplazando en otras panturillas y luego se descuelvan Pero ya no se puede quedar callado, porque si el jefe me dijo que no va a coordinar, va a ser nuestra forma Pero el jefe, voy a dar, a ver, toma más de abritu, vas a ver con la noche Y me tienes que dar resultados sin tiempo Lo reunimos ya una vez a la semana los jefes